La doctora Ana Inés Salas, ella es de la parte de ejecuciones fiscales. Doctora Ana Inés, bienvenida a Palmiteveo Colombia. Y bueno, ¿a usted cómo le pone el informe que se presentó ante el Consejo Municipal? Buenos días para ti y para la mala audiencia. Muy bien, gracias a Dios. Estuvimos citadas por el normal Consejo Municipal del municipio de Palmira. Asistimos a esta citación, a esta convocatoria, la directora de la Secretaría de Hacienda Municipal. Y todo ese equipo de trabajo. Efectivamente, para el tema de la cartera al municipio de Palmira, se les presentó un informe a los concejales, señores concejales. Frente a la cartera y los procesos que estamos adelantando, el municipio de Palmira ha efectos de recaudar los valores adjudados a favor del Fusco Municipal. Bueno, ¿cuál fue la reacción de los concejales? Finalmente, ellos, ¿qué dijeron de los informes que presentaron? Pues gracias a Dios pudimos darnos a entender en este tema tributario. Toda vez que la norma a nivel nacional, el Estatuto Tributario Nacional, el decreto nacional y nuestro acuerdo municipal es una norma especial. En ese sentido, debemos de aplicarla de estricto cumplimiento. Estamos en la obligación de evacuar el debido proceso. El debido proceso es un proceso administrativo de cobro por indicación colectiva. Tiene inmerso tanto en actuaciones administrativas como jurisdiccionales. En ese sentido, les explicamos a ellos cuáles son las etapas procesales que se han desarrollado, las actuaciones que se han implementado, las herramientas jurídicas que se están desarrollando. Y por supuesto, pues, tuvimos la satisfacción poderles contar a los concejales qué es lo que estamos desarrollando y el resultado de los mismos. Bueno, se le ha hecho a algunas personas de pronto cobros coactivos, había ya cierta cantidad ya definida. ¿Se llevó a cabo ese proceso? Sí, claro. Iniciamos con 45.000 expedientes, de los cuales hoy día tenemos aproximadamente 25.000 expedientes. Por supuesto, el 56% de la cartera ha sido recuperada por parte de la división de cobro coactivo. Entonces, ha sido un informe muy satisfactorio, toda vez que afortunadamente, gracias a Dios, yo lo puedo decir, el señor alcalde ha sido muy importante el apoyo que nos ha dado. Nos ha dado el apoyo a nivel de tecnología informática. Me ha apoyado también a nivel logístico y obviamente eso genera los resultados tan positivos que hoy día le estamos informando a los honorables concejales. A través de las diferentes capacitaciones que han tenido ustedes, ¿no? Sí, señor. Gracias a Dios. Ese es otro tema que el señor alcalde también, el doctor José Rita López Peña, nos ha capacitado, nos ha permitido que nosotros entremos más en la norma, que él siempre utiliza un término muy especial, que es el blindaje jurídico. Por lo tanto, es nuestra garantía para nosotros tener seguridad en la misma y, por supuesto, desarrollar el debido proceso. ¿Falta todavía para que el ciudadano tenga que, pues no tenga que irse a otras figuras para que ellos paguen? ¿O lo están haciendo? ¿La gente está entrando en ese proceso que sabe que hay que pagar los impuestos a ti? Sí, afortunadamente ya hemos logrado una excelente cultura tributaria, es decir, la no cultura de no pago esperaban hasta final del año para pagar. Hoy día las personas o los contribuyentes en Palmira, muy juiciosos, han aceptado nuestra convocatoria, se han ajustado a la nueva cultura tributaria, han procedido a su pago y por eso es que hemos logrado el 56% de la cartera. Y una gran ventaja que tenemos es el desarrollo de las obras en Palmira. O sea, los contribuyentes en Palmira tienen confianza en nuestro acaso del doctor José Rita López Peña y les aseguro que es una gran ventaja para nosotros como división de cobro coactivo. Doctora Inés, ¿qué pasa con aquellas personas que ante el IGAC están reclamando porque su previo ha venido de un alto costo y en este tiempo espera, ¿hay que pagarlo o qué hay que hacer? Sí, yo les sugiero con todo respeto, como quiera que hay un procedimiento también que adelantar en el Instituto Geográfico Agustín Coas y que es competencia, por ley es una competencia constitucional y legal, les sugiero a esos contribuyentes que se acerquen a la división de cobro coactivo y suscriban con nosotros un convenio de pago para que no se les vaya convirtiendo en una ola de nieve y los intereses se les vaya aumentando. En ese sentido, en el momento en que tengamos el acto administrativo del Instituto Geográfico Agustín Coas si nosotros procedemos a hacer el ajuste correspondiente de nuestro sistema, pues nuestro sistema es una gran herramienta y por supuesto solucionar este tema. Doctora Inés, muchísimas gracias por esa información, gracias por haber estado en Palmi TVO Colombia. A ti por invitarme a Palmi TVO Colombia, es un agrado estar con ustedes y muchas gracias por tu acompañante, una invitación muy amable.